Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow Busca que busca de mi calor, wow Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Mientras tanto hagamos video llamada Mientras tanto hagamos video llamada Baby, hoy nos vamos a dormir 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 Ya, ya, ya Nos traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir 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 Ya, ya, ya Nos traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si no hay teatro en la cama Enciéndemelo Así que dale pom 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 Así que dale pom 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 Ponle carna a misa Son, 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 son Yo que acuesto con mi pom 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 Perdemos el control Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama No vamos pa' tu casa Fumamo Fumamo Meri Wanna Sin pijama Sin pijama Sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Nasi That was doink Ya, 누가 내 수저 더럽대 I don't care White job, a good Su저, you're up Hey, what okay I'm all in the same You're okay God, you're so good You can stop Hey, you're okay Work business No